Si me mata no me muero de algo, yo quiero que llueva, que haya mucha acua Porque yo no quiero, que se manche el suelo Si me mata no me muero de algo, yo quiero que llueva, que haya mucha acua Porque yo no quiero, que se manche el suelo Porque yo no quiero, que quede el amargo De ese veneno, que tu me has dejado Todos estos años, mi vida marcada, con este veneno Tu eres un veneno, tu eres un veneno Tu eres muy bonita, tu lo tienes todo, pero eres veneno Yo llevo en mi sangre, una pena al viento Que no se ha salido, todos estos años, sigue aquí presente Tu eres un veneno, tu eres un veneno Tu eres muy bonita, tu lo tienes todo, pero eres veneno Tu eres muy bonita, tu eres un veneno Estos son los hijos Si me mata no me muero de algo, yo quiero que llueva, que haya mucha acua Porque yo no quiero, que se manche el suelo Porque yo no quiero, que quede el amargo De ese veneno, de ese veneno De ese veneno, que tu me has dejado Todos estos años, todos estos años Todos esos años, mi vida marcada, con este veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita, tú lo tienes todo, pero eres veneno Yo llevo en mi sangre, una pena al viento Que no se ha salido, que no se ha salido Que no se ha salido, todos estos años, sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita, tú lo tienes todo, pero eres veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno 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 Oye, morena Te tengo en la mira Y te voy a lastimar, mamá ¡Hombre!